Hola, hola, yo soy Adriana. Esto es Perfumes, Fragancias y una Pizca de Fe y voy a confesarles que hoy no tenía preparado hacer ningún video. Hoy no me iba a sentar enfrente de esta cámara y hacer un video, pero no pude dejar pasar esta ocasión para compartirles lo que descubrí. Algunas personas lo descubrieron antes que yo, quizá ustedes son algunas de esas personas, pero en general, si buscamos en el internet, en medios sociales, en YouTube, lo único que veo de esta fragancia que les voy a mostrar el día de hoy es más bien comentarios del género masculino. ¿Por qué? Porque esta fragancia es dirigida a los hombres, pero encontré que puede ser maravillosa para nosotras. No se vayan, quédense conmigo porque les voy a dar mi descubrimiento y algunos tips de cómo usarlo para que se sientan sexys y se sientan como abrazadas, cálidas y con una sensación, bueno, maravillosa. Quédense conmigo, no se vayan. Bueno, pues resulta que conocí una fragancia que es ni más ni menos que de la compañía Bath & Body Works. Como ustedes saben, ellos se especializan en hacer productos para el cuerpo, hacen jabones, hacen jabones para las manos, cremas, algunos perfumes, pero por lo general, por lo menos en sus perfumes, lo que yo he conocido, no es algo que dure mucho. Es algo que a veces son un poquito caros y no duran, pero empecé a oír sobre una que estaba por ahí rondando. Hace como un año empezaron a ver comentarios, principalmente de caballeros, pero de repente empecé a ver algunos comentarios en sitios de internet donde decía que esta fragancia pudiera ser para damas también y que algunos caballeros la consideraban un poquito muy dulce para su gusto. Les estoy hablando de Coffee & Whisky de Bath & Body Works. Tengo por aquí lo que es la crema corporal. Esta es la presentación. Quizá la han visto en las tiendas de Bath & Body Works. No la van a encontrar en la sección para damas. Está en la sección para caballeros. Y ellos tienen lo que es el agua de colonia para caballero también, también con el mismo aroma. Coffee & Whisky. A veces traen una etiqueta, la mía por alguna razón no tiene la etiqueta, no sé si se le cayó, pero esto es lo que es Coffee & Whisky. Las únicas dos notas que tiene esta fragancia son eso, son café y whisky. Ahora, el whisky digamos es un licor y que en esta fragancia huele un poquito a esa crema de café irlandesa que quizá muchos conocemos que se llama Baileys. Es el licor que se llama Baileys. Entonces, imagínense ese Baileys con una nota de café que no es una nota de café, digamos de un café que acaban ustedes de poner en la cafetera y ese aroma, sino más bien un poquito del grano, un poquito de a lo que huelen estos lugares, estos establecimientos cuando uno va a comprar el café y que lo acaban de moler. A lo mejor así, pero de una forma dulce. Entonces, esta es una cremosidad, este es un aroma tan cálido, es un aroma tan que te abraza, que te hace sentir contenta, a gusto. Yo no sé ustedes, pero en general yo conozco mucha gente que aunque no tomen café, el aroma del café en la mañana es un aroma reconfortante, es un aroma que te hace sentir bien, que te despierta, pero que te hace sentir contenta, que te hace sonreír. Esto es lo que tiene esta fragancia y es dulce. Entonces, quizás sí puede ser, si es unisexe, o sea, no vayan a pensar que esta es una fragancia, un perfumito para mujer. Esta es un agua de colonia para hombre, pero con ese dulzor que tiene, la hace una fragancia súper sensual y la hace una fragancia maravillosa. Tiene esa vibra, ese estilo de una fragancia nicho, que como ustedes saben, una fragancia nicho son casas que se dedican nada más a hacer perfumes. No son de diseñador, como Gaze, como Dior, como Chanel. Son casas nicho que nada más se dedican a eso, como lo que sería Lelago, como lo que sería Juliette Hazzagón. Este tipo de compañías que nada más se dedican a hacer fragancias. Así huele, huele caro, huele interesante, aunque tengan nada más de esas dos notas, es algo delicioso. Y ahora, gracias a la investigación que estuve haciendo en el internet, conseguí un tip que yo creo que les va a encantar. Si mezclan esta con esta, o sea, se ponen las dos en cuerpo y en ropa. Esta es Prerogative, ni más ni menos que de Britney Spears, que esta es una fragancia con acordes cálidos, especiados, de café, que tiene también unas notas, por ejemplo, de chavacano, de vallas, de pimienta rosa y un poquito florales, pero porque tiene azafrán y tiene azucena y también tiene maderas. Mezclan esta, maravilla, que ya huele a café, pero es floral, es perfume, este sí es perfume, perfume. Y lo mezclan con esta, que tiene esa nota como de baileys, cremosita, con café, con ese licor. Hacen una combinación maravillosa. Miren, yo no mezclo perfumes, la verdad, pero vi eso, hice la prueba y tuve que sentarme aquí con ustedes para decirles, porque esta es una bomba de sensualidad, de calidez, de confort, de sentirse bien. Ahora, Bath & Body Works, esténse pendientes, porque varias veces al año tienen ventas, lo que le llaman clearance, es cuando dejan salir, digamos, los empaques del año anterior, algunas fragancias del año anterior y pueden encontrar sus productos hasta por el 75% de descuento. Ahí es cuando conviene. Yo no recibo ninguna comisión, créanme, yo lo compré con mi propio dinero, pero si les gusta, esténse pendientes y también esténse pendientes porque por alguna razón Bath & Body Works, de repente, descontinúan algunos de sus aromas que a todo el mundo le encantan. Entonces, tengan cuidado, espero que este no lo vayan a descontinuar. Ha sido famosísimo, busquen en redes sociales, a muchísima gente le encanta, pero yo no he visto tantas damitas que hablen de esto. Entonces, bien recomendable si se aplican la crema para el cuerpo después de bañarse. Luego se ponen su agua de colonia, cofía en whisky, y lo finalizan con un toque de prerogative de Business Peers. ¡Wow! Van a tener una combinación maravillosa, se los aseguro. Y bueno, vamos a cerrar ahora con nuestra pizca de fe y quisiera nada más recordarles que cuando estemos a punto de empezar alguna nueva aventura en nuestra vida, ya sea que sea este año, en el 2024, a lo mejor tienen planes de un nuevo empleo, a lo mejor están terminando su carrera, a lo mejor apenas van a empezar una carrera, estar terminando su prepa y van a empezar una carrera, a lo mejor están que sí o no empezar una relación, a lo mejor quieren formalizar una relación, a lo mejor quieren empezar a tener familia este año. Lo que sea siempre nos da miedo. Acuérdense, cada cambio, cada aventura, cada paso importante que damos en esta vida, pues nos da un poquito de miedo, nos paraliza a veces, no sabemos qué hacer, estaré tomando la decisión correcta o no. Siempre tráiganlo a oración, siempre pónganlo a los pies de la cruz, siempre, 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 siempre pidanle al Señor, guíame. Si esto no es lo que tú quieres para mí, deténlo, pon obstáculos, pero si no, ayúdame a saber que estoy tomando la decisión correcta y que siempre vas a estar conmigo, porque Él va a estar conmigo. Ya sé que tomamos una buena decisión o una mala decisión, acuérdense que Él siempre, siempre, siempre está con nosotros. Entonces, no tengamos miedo, que este sea el año de no tener miedo y de dedicarnos totalmente a Él y entregarnos totalmente a Él, sabiendo que Él nos tiene en la palma de su mano. Un abrazo, gracias, cuídense y ahorita me voy a ir a tomar un cafecito. Bye.